¿Qué es el tango? ¿Qué es el ritmo caribeño? Bueno, donde seguimos creciendo en la oferta educativa que tiene la Secretaría. Tratamos de sorprender a los vecinos que siempre se acercan y bueno, con la temática de nuestra selección de Argentina, muy cerquita al Mundial. No es habitual, primero, que un municipio tenga un espacio para la danza, específicamente para el tango, una milonga municipal. Verazategui se caracteriza por esos pequeños matices dentro de una gestión cultural de muchos años. Y Buena Junta es uno de esos espacios que se ha profundizado, digo, porque ha crecido, porque año a año le hemos podido mejorar la infraestructura, los logros de un proyecto cultural sostenido y que ya es parte de la comunidad de Verazategui. Es la mejor milonga de la zona y quizás de la capital. Yo conozco milonga porque voy a bailar. Muy lindo el hogar, muy bien ambientado, muy lindo el ambiente, muy linda la gente. Esto es una belleza, hay que tratar de seguir peleando y mantenerlo. Para conocer las propuestas, las actividades de lunes a viernes de 9 a 13 o de 16 a 20. Pero siempre viernes, domingo hay eventos. Esto es el místico Club Libertad, queda en calle 146 entre 11 y 12. Buena Junta significa un buen lugar, significa compartir con buena gente. Hay buenas ideas, hay buenas intenciones, es un lugar para conocer. ¡Gracias!